Te enamorarás y así te divertirás con sabor Y nos vamos hasta Esperanza La soledad que se a bailar en el barrio la pastora Y una chica tentadora me decía en su cantar Si tú quieres parrandear, véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas, baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá ¿Dónde enamorarás? Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá ¿Dónde enamorarás? Y así te divertirás Amor, 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 amor Con sabor, con sabor Álgale el favor Que suena, que suena el saxofón Música Música TeJacobo, suena el saxofón Amor, 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 amor Salute El árbol que puede salvar el planeta El árbol quiri o emperador es originario de China Es un árbol de ornato grande y frondoso Que tiene la capacidad de consumir más dióxido de carbono Y por consecuencia liberar una mayor cantidad de oxígeno a la atmósfera Es resistente a plagas y enfermedades Crece prácticamente en cualquier tipo de suelo y ambiente Gracias a sus profundas raíces Esto crea un micro hábitat que es enriquecido por sus microorganismos Lo que lo vuelve más excelente opción para recuperar zonas que se han contaminado Llega a crecer hasta 6 metros por año Llegando a su madurez en 5 años Lo que lo hace ideal para aprovechar su madera Continúe en sintonía de radio en la morenita Tu radio Continúe en sintonía de radio en la morenita Tu radio ¡Rápido, raro, 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 rápido! ¡Rápido, raro! ¡Rápido, raro, 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 rápido! ¡Dale, amiga! Ay, Consuelo, dame lo que te pido, Consuelito, dame lo que te pido Un besito que estoy muy afligido, un besito que estoy muy afligido Ay, yo no sé qué hacer sin tu querer, ay, yo no sé qué hacer, linda mujer Ay, Consuelo, dame la pruebita, Consuelito, dame la pruebita de tu boca Que es dulce y sabrosita, de tu boca, que es dulce y sabrosita Ay, yo no sé qué hacer sin tu querer, ay, yo no sé qué hacer, linda mujer Ay, Consuelo, dame lo que te pido, Consuelito, dame lo que te pido Un besito que estoy muy afligido, un besito que estoy muy afligido Ay, yo no sé qué hacer sin tu querer, ay, yo no sé qué hacer, linda mujer Ay, Consuelito, dame un besito, yo te lo pido, bien sabrosito Ay, Consuelito, dame un besito, yo te lo pido, bien sabrosito Ay, Consuelito, dame un besito Ay, Consuelito, dame un besito En este 2019 disfruta tu tiempo escuchando lo mejor de la música bailable de todos los tiempos En la morenita 88.7 FM de 10 a 11 de la mañana Te vas a amar, no sé por qué no, y estoy sincera Si me recuerdas amor, sabes lo que quisiera Sinceramente estoy, como fui a enamorarme de ti Gracias, amor mío Gracias, amor mío Por enseñarte Me he enamorado de ti Cuánto menos el sol ya se ha ido Cuántas cosas Es que vivo tan solo En mí volvía despertando La noche Era hermosa Perdonar La noche Te necesito Me dio coraje la verdad verte con él He encontrado en mi camino Vía de sol y oscuridad Continúa en sintonía de Radio La Morenita Azurra Radio Nos vamos invitando y cordialmente a ir a desayunar a tacos de carne Asadas Chinchos Un amigo güero Exquisito y delicioso los tacos que les ofrece Estamos en la salida a Irapato Donde se encuentra el parque Las quesadillas son grandes, deliciosas, ricas Ahí los esperamos, ahí nos vemos, cordial saludo y buen provecho a usted que nos visita El Maestro Rostro saluda a través de La Morenita a clientes y amigos ofreciéndoles el servicio en afinación motores, balatas, entre otros servicios en mecánica Visítelo en la colonia cuando tenemos Gracias Maestro Rostro por apoyarnos Morenita La Morenita Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga, esquina con Obregón, frente a la fonda de Doña Olga Vamos a enviar saludos a los clientes de Abarrotes, el profe que le ofrece productos de primera necesidad, carnes frías, lácteos, azúcar, arroz, frijol y abarrote en general Marcas de calidad y los mejores precios a sus órdenes en grabo número 27A Romita Guanajuato, atención personal del profesor Ángel Cepeta Infamilio Radio La Morenita Agradece su apoyo a Encuadra Publicidad Servicios Integrales, Artes Gráficas, imprenta y publicidad José María Iglesiaga, número 7A La Morenita, 88.7 FM Radio Cultura Continuamos con nuestra programación más en antes Saludar a los amigos que trabajan en el taller de lápidas y monumentos de mármol y granito Antes Nos vamos a ir por la calle Berrizada número 108 entre la calle Zaragoza y Chacuete La Mordida, La Mordida Hamburguesas, Sandwiches, Cafés, Maldiadas, Palomitas, Cizanas, Frappes, Postres, Hot Dog, Ensaladas Lo Nuevo, Agritas, Bip, Bufalo, Postres, La Mordida que ofrece ricos postres Pastel entero, aguas frescas y refrescos Servicio domicilio llamando al 432-745-3540 Nuestro horario de 10 de la mañana a 10.30 de la noche Grupos de los setentas Escúchalos de 11 a 12 del día por la frecuencia 88.7 FM La Morenita, tu radio Ahora jugaremos a la papa caliente Hacemos una rueda y la pasamos todos Y cuando se detenga la música señores Aquel que ahí la tenga se sale de su fuego Pasala, 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 basala, pasala, 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 papa caliente ¡Es algo divertido, la juega todo el mundo! Aquel que no la juegue le hacemos una bulla La juegan los viejitos, la juegan los señores También los locutores, ahora la andan jugando Pásala, 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 pásala ¡Papa Kaliente! Ahora jugaremos a la papa caliente Hacemos una rueda y la pasamos todos Y cuando se detenga la música señores Aquel que ahí la tenga se sale de su juego Pásala, 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 papa caliente Pásala, 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 papa caliente Pásala, 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 papa caliente Pásala, 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 papa caliente Pásala, 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 papa caliente ¡Papá Caliente! 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 Gracias por ver el video.